¡Hola mejores amigos! ¿Cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy todavía en mi casa de Sacramento y la idea de este video es hacer un vlog, pero quise hacerlo un poquito diferente porque vamos a hablar de los cafés más padres de Sacramento y los voy a llevar conmigo, pero tampoco quería que fuera como, ya saben, que yo fuera así todo el tiempo. Quería como darles una introduccioncita y pues decidí hacer este video porque me encanta ir a cafés y me encanta como vivir en los lugares a los que voy, como si yo fuera de ahí, como si fuera un local. Y me metí a TripAdvisor, a Instagram, a varios lados y encontré en Instagram justo como los cafés más padres, los que se veían más cool y la idea de este video es ir a visitarlos y ver si sí valen la pena, si solo están bonitos y son malos, si son buenos pero no están tan bonitos, como varias cosas así. Pero antes de eso, si este es el primer video al que llegas de mí, asegúrate de darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas nada y con eso dicho, les sigo contando. Fui a un total de 4 cafés de Mill, Oblivion, Shine, All Soul Company. Esos fueron los 4 a los que fui. Elegí cafés muy particulares, cada uno tiene su propio encanto, cada uno tiene su propia personalidad y eso me encanta. Yo por aquí los dejo y vamos a ver los cafés. Voy llegando a uno de los cafés, este se llama Emeo y está... ¡Ah! Hay mucho viento hoy. Se ve muy padre, lo encontré en Instagram como todos estos cafés y la idea es ver qué tan buenos son. Y acá tienen el menú. Venden café y venden waffles. No es particularmente barato, pero tampoco es carísimo. Nosotros nos vamos a sentar ahí afuera, que se ve más lindo. Y bueno, ya acaban de llegar nuestros cafés. Mamá pidió un cappuccino y yo pedí uno de temporada, que tiene canela, clavo y nutmeg. Su arte de latte está linda y nos gustó mucho, pero vamos a ver si están buenas. Ya tomamos café y yo diría que The Mill es un éxito. Definitivamente cumplió las expectativas. Está igual de bonito en persona que en Instagram. Voy a estar volviendo aquí y si ustedes vienen a Sacramento, definitivamente tienen que venir aquí. La siguiente parada en nuestra aventura de descubrir cafés en Sacramento es Oblivion. Es un café y una tienda de cómics en uno. Los productos tienen como inspiración en superhéroes. Yo acabo de pedir un latte, que es el latte de la Mujer Maravilla. Atrás allá hay una tiendita de cómics. Pero vean, está muy, muy, muy padre. Esta es una de mis partes favoritas. Nada más este mural está increíble. Lástima que el espacio es súper reducido y no te puedes tomar fotos aquí. Allá a lo lejos está mi mamá. Y está lleno de cositas de arte de superhéroes. Vean nada más qué padre. Y por acá está el paraíso de cómics y también merchandise. Esto está increíble. Este fue el café que pedimos. Se llama Latte of Truth por el lazo of truth de One Woman, de la Mujer Maravilla. Esta es una mezcla de café, chocolate blanco y caramelo. Vamos a ver qué tal está. También pedí un pan francés con Nutella y crema de cacahuate. Y no aguanté y le di una mordida. Pero no saben qué delicia es este pan. En serio, está increíble. Este costó 5 dólares, pero vale cada centavo. Como veredicto final de Oblivion, el café no me gustó tanto. El pan estuvo increíble. Y a pesar de que no me gustó el sabor, creo que por la foto con el Latte Art de Superhéroes vale muchísimo la pena. Entonces, si pueden, dense una vuelta. Además, el lugar está súper, súper lindo. Hoy es un nuevo día y hay un nuevo café para visitar. Esta vez le toca el turno a Shine Sacramento. Tiene este muralito afuera. ¡Hola! Por dentro, la atmósfera es como muy cálida. Y está bonito. Hay mucha gente hoy. Me gusta que tengo varias secciones. O sea, este está muy cool. Puede ver un poquito del Latte Art. Está muy X, la verdad. Pero bueno, yo pedí una cosa que se llama Namaste Latte. Es matcha con agave y vainilla. Ok, me cambié de lugar y aquí se puede apreciar un poquito mejor. Porque me puse cerca de donde hay luz natural. Pasé horas y horas y horas en este café. Y estuvo padre porque hice una nueva amiga. Y pues sí, hemos estado platicando por aquí. En el veredicto diría que el lugar, aunque no me encanta. Porque no es visualmente tan bonito como se ve en Instagram. Tiene bebidas muy buenas. El matcha que me tomé estuvo increíble. Me gusta la vibra que tiene de juegos de mesa. De círculos de poesía, de gente que puede venir a cantar y cosas así. Entonces diría que es un éxito. Hola, hola, mejores amigos. Ahora estoy en un otro café. Este se llama Old Soul Company. Y está muy padre porque es como industrial y raro. Pero está padre. Vine con mi mamá. Pedimos nada más un café porque es suficiente para los dos, creo. Vean qué lindo es. Es un matcha que es miniatura. O sea, vean el tamaño de mi mano. Vean el tamaño del café. Ya terminé de probar acá Old Soul Company. Este es un lugar que les recomendaría si les gusta el café fuerte. Porque lo que pedimos, a mí no me gustó, pero a mi mamá le encantó. Y yo no soy mucho de café y ella sí. Entonces creo que es una muy buena opción si eres alguien más de café. El lugar está súper padre. Entonces, aunque sea venir para comer, tienen sándwiches o tienen otras cositas. Eso también vale mucho la pena. En precios está súper bien. Todo cuesta más o menos como entre 3 y 4 dólares. Pues definitivamente volvería a que sea para sacar más fotos. Este lugar, en cuestión de cómo se ve en Instagram y cómo se ve en la vida real, vale muchísimo la pena. Pues muy bien amigos, esos fueron los 4 cafés de Sacramento. Como ven, hubo unos que me gustaron más que otros. Unos que se me hicieron más cool como para ir nada más a tomar la foto. Otros que se me hicieron más padres nada más para ir a tomar el café, el matcha, el pancito, lo que sea. Y creo que es importante como que existan videos así. Porque cuando vas de vacaciones a algún lugar o cuando te mudas a un nuevo lugar, a veces no sabes a dónde ir. Y a mí se me hace una cosa padre ver los lugares, por ejemplo, en Instagram. Y ver el tipo de fotos que la gente se toma. Y de hecho lo hago ya muy seguido. Cuando voy a un nuevo lugar, lo busco en Instagram y checo qué tipo de gente va, cómo se están vistiendo, qué tan bonito está para fotos o no para fotos o dependiendo del lugar que sea. Pero me da una muy buena referencia. Entonces creo que este video fue toda una misión cumplida. Y también es una forma de hacer un vlog un poquito diferente a los que usualmente hago. Si les gustó este video, denle manita arriba, significa el mundo para mí. Suscríbanse al canal para ser los primeros en recibir todos los videos nuevos que hago cada semana. Síganme en redes sociales, estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todos lados. Estuve todo el tiempo subiendo cosas, contándoles de viajes como este o de mi día a día. Entonces sí, vayan, denme amor. Cuéntenme también si les gustó este tipo de videos. Si quieren que haga más, si quieren que haga como cositas más en exteriores o algo así. Soy todo oídos y me encanta escuchar sus tips, sus consejos, sus críticas, todo. Déjenlo en los comentarios. Yo los veo la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces les mando un gran, 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 gran abrazo. Que estén muy bien. Bye. Bye.